Soy tu juguetito, soy tu perrito Me tienes el pie metido en el hocico Ahí donde tú quieres me tienes Siempre es lo que tú ordenes Soy tu juguetito, soy tu perrito Me tienes el pie metido en el hocico Ahí donde tú quieres me tienes Lo que tú ordenes Ajusta la correa, no holgada Me das un paseo, una mirada luminosa Y yo un juguete de ambulante, caminante Buscando un hueso que siempre cambiante Me haces la de el amago Que me creo que lo has lanzado Y me has engañado Por obedecerte me has premiado Por haber jugado Y en el juego me he ganado un premio Una loncha de pavos Y voy a la deriva Me derriba la incertidumbre Tú me has guiado Soy más feliz siendo tuyo Y haciendo tu voluntad Soy fiel Y no crees que te pueda contrariar Pero en realidad Me has domesticado O yo más bien He aceptado que... He aceptado que... Me gusta ser dominado Por mi ama Por mi dueña A la cual este perro ama Este juguetito Nada conmigo un ratito Porque he aceptado que... He aceptado que soy Soy tu juguetito Soy tu perrito Me tienes el pie metido en el hocico Ahí donde tú quieres me tienes Siempre es... Lo que tú ordenes Soy tu juguetito Soy tu perrito Me tienes el pie metido en el hocico Ahí donde tú quieres me tienes Lo que tú ordenes Lo que tú ordenes Sé... Lo que tú ordenes No, no... No... Que yo no muerdo Que yo no muerdo, joder ¿Por qué me prejuzgas? ¿Por qué me juzgas? Joder No me zarandés Escúchame Hijo de puta ¿Quién eres tú? Eh... Eh... Yo solo tengo una dueña ¿Qué haces? Eh... ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Que yo no muerdo Mastico No muerdo Mastico Joputa No, 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 no Escúchenlo Escúchenlo ¿Por qué? Eh... ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién? ¿Quién soy? Sino un perrito Sino un perro Sino un... Que no, que no Que yo no muerdo Yo... Que yo no muerdo Mastico Joputa Suéltame Suéltame No me agarres fuerte y me haces daño Que yo no muerdo Voy a tener que hacerlo Voy a tener que masticar Escucha al perro Escucha al perro Escucha al perro Suéltame El perro anda suelto Y yo no muerdo ¿Dónde estás? Esperando a mí A A mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esperando a mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estoy indeciso? ¿Ya no me vas a guiar? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no regresas? ¿Dónde estás? Ok, deje sacar mis tarpas una vez más, volver a ser quien era. Estaba por él, terminaba por hoy, este party. Estaba por él, esperando, esperando de amar. ¿Dónde estás? Espérate hasta el final. ¿Dónde vas? ¿O dónde voy? No lo sé. No lo sé. No 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 sé. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.